Música Alabado sea el nombre del Señor, no había lugar más precioso en toda la tierra que el lugar santísimo, un lugar dentro del templo que habían hecho para el Señor. No solamente su belleza, donde no habían escatimado en gastos, telas preciosas, telas delicadas, chapados en oro, el arca del pacto de la alianza que le daba a ese lugar, el lugar más importante de toda la tierra, donde en el propiciatorio de la tapa del arca había dos querubines que se tocaban las alas y desde allí, desde los querubines, el Señor hablaba a Moisés. Ese lugar tan bello, ese lugar tan especial, ese lugar, el cual en aquel tiempo sería un lugar incomparable a ningún lugar de la tierra, por su belleza y por la importancia que requería que Dios descendía allí. Era el lugar santísimo. Tanta belleza, tanta hermosura, tanta importancia y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por el perdón de los pecados del pueblo. Gloríase al nombre del Señor. Lástima, tanta belleza, lástima, tanta importancia y que el pueblo no tuviera acceso a ese lugar. Solo una única vez, vuelvo a repetir, y el sumo sacerdote, haciendo primero expiación por sus pecados, entraba y hacía expiación derramando siete veces la sangre del Cordero, el Señor, para perdón de los pecados. Pero cuando Cristo murió en la cruz, dice que sucedió algo maravilloso, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos, pero mira cómo se partió. De arriba a abajo. No se partió de abajo a arriba. Ahora ya hay acceso a la inmediata presencia de Dios. Pero no porque el hombre lo haya cortado de abajo a arriba, sino que tuvo que ser de arriba a abajo. La salvación, la entrada del hombre a la presencia de Dios, la entrada del hombre al reino de Dios, tuvo que ser por la ayuda del mismo Dios. El velo que separaba el lugar santo del santísimo se partió de arriba a abajo. Por eso ahora, el autor de los hebreos, en el capítulo 4, en el 15, dice que tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza divina, porque es Dios, pero también tenía una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana era una naturaleza santa. Por eso él cumplió la ley como hombre, por eso no pecó, porque era santo. Su naturaleza humana era una naturaleza santa. Y mira lo que dice ahora en el 16. Ahora tenemos acceso para acercarnos al trono de la gracia confiadamente. ¡Gloria al Señor! Porque el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, ¡Gloria al Señor! Es Jesucristo. ¡Aleluya! Él es nuestro mediador. El velo del templo se ha rasgado. Yo te invito a que entres, a que te acerques, confiadamente, como dice la palabra del Señor, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, bendiciones, gracia y paz. Un saludo de Fe Biblia, Iglesia Cristiana en Huesca.